La cámara doble del iPhone X es fuerte en algunos aspectos clave de la fotografía con celular, como las selfies, los retratos, el zoom y las fotos oscuras. Veamos cómo se comportan cada una de estas situaciones en este video grabado con el mismo iPhone X. Empecemos con su cámara frontal. La gran novedad de su cámara selfie de 7 megapíxeles es que ahora permite el modo retrato, con fondo borroneado. Las fotos que tomamos con el bokeh clásico son hermosas, con entornos muy sutiles y un sujeto que se separa de forma bastante precisa del fondo borroneado. Los efectos en beta de iluminación de retrato aún no están del todo aceitados, sobre todo los más dramáticos como el reflector blanco y negro, que mezclan partes del fondo con el sujeto. Lo mismo sucede con los retratos con las cámaras principales, ambas de 12 megapíxeles, una con lente gran angular y otra con telefoto. Los bokeh, el llamado modo retrato que nos enseñó el iPhone 7 Plus de 2016, se mantienen intactos en sus sutilezas y fondos artísticos difuminados, pero las novedades de iluminación de retrato que trajo el iPhone 8 Plus se replican en el X. Son estas opciones nuevas con efectos de iluminación diversos, cuyas alternativas más suaves se ven muy bonitas, pero sus modos más intensos como el reflector aún no funcionan muy bien, porque detalles como el cabello suelen confundirse con el fondo. Las mejoras del iPhone X se concentran en el lente trasero telefoto, que aumentó su apertura y agrega estabilización de imagen óptica. El zoom óptico 2x es muy eficaz, al punto de que la foto no pierde calidad si nos acercamos de esta forma a un objeto. Sin embargo, esto no es novedad, ya lo lograba el iPhone 7 Plus. Lo nuevo es que este zoom, por su estabilización, permite que fotos más difíciles sean más fáciles de capturar, como las imágenes en movimiento. Cuando usamos el zoom en la oscuridad, la experiencia también mejora, y nos dio la impresión de que el foco y la velocidad de captura son bastante ágiles. El resultado final es bastante satisfactorio, porque pese a la falta de luz, el teléfono corrige estos movimientos inevitables de nuestras manos, y hacen que las fotos se vean nítidas, pese a las circunstancias. Por supuesto, hay desafíos a mejorar, como los detalles o el grano. La cámara del iPhone X se luce por su zoom y sus selfies renovadas, y está en la cima junto con rivales muy sólidas en el universo de las cámaras de celular. Para más información los invitamos a cnet.com diagonal es. Gracias. Gracias.